Este es un ritmo viejo que se llama Habanera En un alejandrino quiero complementar La alegría más linda de abrirle la tranjera A este tichote el pago que ya perdió a volar Y si me lo permite le soplaré las alas Pa' que remonte bueno con toda la emoción Con un aplauso grande recibanlo las alas Un joven que nos canta con todo el corazón ¡Qué lindas son las palmas! ¡Muy claro yo lo diga! Lo sigo en el camino con infinito amor Y en el disco Membrani maestro yo lo diga Por eso que improviso el sueño del fallador ¡Qué lindo si cantando un vientito que sopla! Llegamos a este pago ¡Qué lindo que llegar! Con este antiguo canto venimos riendo copla ¡Présteme sus alas que quiero llorar! Son las palmas de un pueblo que aplaudan los cantores Que viajan, sueñan, luchan y cumplen la función Dignificar el arte de aquellos falladores Sea en un teatro o sea en un fogón O piedra de alegría de reencontrar tu abrigo Te canto con el alma, con la sana expresión De hallar pues nuevamente a esos besos amigos Que hace tiempo encontrados acá en esta región Si llega a mi provincia un pueblo le da abrigo ¡Qué lindo es este pago criollo, sí señor! Y es piedra del águila un pueblo que hay amigo Un pueblo que en la lucha es el trabajador Que se levanta, digo, todos los días temprano Por eso improvisando se aleja el corazón Y el calor de los criollos al echarme la mano Me está diciendo, amigos, yo muere la tradición La millónca payahona que quiere poner su noche Y en el medio de la noche es un rancito de auroras Y con esta boca en horas algo voy a preguntar Las alas voy a soplar Pero también contra el punto Tiro, trepa, un contrapunto O solo viva a vaciar Me habló de contrapunciar Claramente yo lo oía Y aquí para la reía A ponerme a improvisar Y yo le quiero aclarar Que en el canto improvisado Compañero lo ha notado Ya que estamos los dos juntos Y ni habla de contrapunto Estoy muy firme yo a su lado Oh, piedra, que lindo pago Piedra el águila, señores Donde están los falladores Entre espinas y entre halagos Con esa amistad membriado Voy a tocar la guitarra Y delante de esta barra Se lo aclaro como no Una águila No soy yo Soy cómper y pongo el barra El que me hablaba de la vez Me habló de contrapunciar Y yo quedo aquí cantar Con notas putas y graves Con este canto tan suave Compañero yo he notado Quiero dejar declarado Entre gauchos alemanes Que hay cómper hoy de negrán Y yo lo dejo destrucado Pero mirálo al mozito La verdad que se agrandó Más voy a contestarle yo Que no me echa mi vientito Algo acá le repito Con una intención tan suma Usted criollo es pura espuma Maxi Sara no se fuerza Ni puntería ni fuerza Tiene para sacarme el club Me habló de la puntería Abrazado a su madera Y se agarro la gomera Compañero que diría Y mientras yo pensaría Se lo dice en Maxi Sara Que en las buenas y en las malas Poniendo todo mi antojo Membran y si pongo loco Atapito a la bala Va una respuesta en cuestión Bueno querido Pimeo Esto no es mandar videos A chicas e invitación Yo pongo mi corazón En esta gaucha fallada Y no me achico Por gana Maxi Sara sin reves Que la pólvora tenés Para tirarme La milonga La milonga me abanica Y la gente que escuchó Y Membran y que nombró Al videro de una chica Mi alegría se salpica Y este canto es un porqué La milonga de Spine Que cosa le digo al mozo Porque él se encuentra celoso No le pidieron a él Ya me tengo la respuesta Cumpliendo con su deseo Que yo no hago videos A esa hora duermo la siesta Hay un canto hecho por oferta En este paisano suelo Fallar contigo es mi anhelo Cumpliendo todo el fervor Y te pones del color colorado De tu añuelo Cierto es que estoy colorado No piense que es una ofensa Tampoco es la vergüenza Quizás que hemos sonado Compañero me ha notado Se lo digo al fallador Porque me habla del color Pensando yo me sonrojo Y tengo el colorcito rojo Que es el color del amor Vive el hombre enamorado Cantando ciertas poesías Y la noche se hace día Sé bien porque me ha tocado Con la guitarra abrazado Me entero y grito salud Mientras le grimo en la URT Viva la tierra neuquina Viva mi patria argentina Y también su juventud Muchas gracias por la palma Membranza no merece Y este joven que hoy crece Con la caricia en el alma Yo que traigo tanta calma Dejen que este verso trece Que mi alma ahora piense Pensaba yo que la gente Me la pauso reiteradamente Para el payabonete Su pago de semillosa Se abraza, lucha y no afloja Con este pago de roja Y con su gente hermosa Esta noche cariñosa En esta preciosa sala Mi pajarito abrió ala En la URT Y el vuelo sueña De mañana y del querido Maxi Salas ¡Gracias!